Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal, seguimos en la liga, claro que si, va a estar difícil, va a estar difícil llegar a lo que es competencias europeas. Y al mismo tiempo no fallar en la liga, pero vamos a ver ya como nos toca, no hay que achicarnos, claro que no, obsedio Armando, obsedio nos ha pedido que en este partido sea el titular, así que lo vamos a agregar a la alineación. Y vamos a, uy nada. Vientos, vámonos, vámonos a la liga, nos toca contra los Heracles. Vientos, vámonos a la liga, nos toca contra los Heracles, vámonos a la liga, nos toca contra los Heracles, vámonos a la liga. Vientos, 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 vientos. Vámonos de este lado. Nada todavía. Que raro. Ok, 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 seguimos. Y ahí sale el portero Bien, todos somos mejor visitante En toda la liga Claro, eso es También hay que darle méritos al Director técnico que nos dejó Así la alineación Nosotros nada más estamos intentando Respetar La alineación No modificarle mucho Para poder ver Qué vamos a llegar a hacer en esta temporada Y en la segunda si es que todavía El PSV está contento Con nosotros Pues Ahora sí Mover drásticamente la alineación Ya, nos fuimos Nos fuimos señores Uy, el defensa Sacrificando el físico Qué buena Uy, uy, uy Sí, vamos a tener que mover la alineación Pero eso va a ser terminando la temporada Quiero respetar La creencia que tenía el director técnico anterior No se ve mal No se ve mal Con esta alineación nos ha logrado Meter A eliminatorias En la Champions Buena Ahora Le han de estar moviendo Le han de estar moviendo Le han de estar moviendo Se mete muy bien En la línea del pase para quitarlo Bien Otra vez solito Uy No tiramos No tiramos No logramos tirar Ahí levanta el balón Alejándolo del área Bien ¿Dónde? 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 Uy Pensé que se iba a pasar Bien 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 Intentemos Intentemos Del otro lado Ah Qué buena finta Pero Uy Qué buena finta De Gutiérrez Sí 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 Buenísimo El disparo Ahí le llega La pelota Y también la marca Controla bien La pelota No está controlando Ahí está Bien Ahí tiene un regalito Para los defensores Uy Me regreso Para recuperarla Colazo Colazo Vientos Recuerda que si te está gustando El partido Láser Me ayudarás muchísimo Con tu like Suscripción al canal Para que no te puedas perder Ningún Ningún Partido Como estos Y terminando Casi terminando El primer tiempo Hacen un golazo Nuestros jugadores Canteranos Y de reserva Estábamos 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 Ya que Pues creo que luego Luego en Recuerdo que creo Más bien creo que luego Luego en Liguilla Nos mandó a llamar El PSB Ah Qué fue eso Nos mandó a llamar El PSB Y pues no No llegamos a A enfrentarnos A una final Y así Así Terminamos el primer tiempo Retomándolo Dejamos buenos jugadores Ahí Un canterano Y no sé si Traerme a Pizarro Estoy pensándolo Para que podamos Reforzar Esa Media ofensiva Del titular Que tiene un nivel De 77 Queremos subirlo A 78 Con prospecto A que crezca más Por ser Jugador Joven Le agarró Los nervios El jugador Golazo Golazo Señores Vientos Tranquilitos No está pasando Nada No hay nervios No hay nervios No hay nerviosismo Y así Nos seguimos Manteniendo En primer lugar En la tabla Corre 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 Uy Dios No hiciste nada Compadre Uy Uy Qué buena Sí La doy Si quieres No bueno Estaba bien La jugada Desde abajo Aguanten 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 Y recuerda Recuerda Que si te está Gustando El partido La serie Me ayudarías Muchísimo Con tu Like Y tu Suscripción Al canal Oye Vámonos 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 Eso nos va a alcanzar Estamos cansados Y Fuma Así Hijo Eso fue un Fuera de lugar Adrián Dalmau Sale Y entra Ah No alcanza A leer Vientos Mauro Junior Sale Más bien Entra Mauro Junior Entra Mauro Junior Al campo Señores Toma Rifando El físico Balcuin Uy La rosa No bueno No bueno Lo más sencillito Que tienes que hacer Es empujarla Señor Uy Faltísima Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Hermosa asistencia Y peligro Uy El vuelo del portero Se vio precioso ¿A dónde? Ya entramos en los últimos 20 minutos De partido Tranquilos de este lado Uy No juegues Se me adelantó muchísimo El balón Están nerviosos Ya no están dando zapatazos A donde sea Uy 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 ¿De dónde alcanzó El segundo El jugador? Ala Vientos Nada Nada Nadie está aprovechando Los tiros de esquinas Esta vez Otro tiro de esquina El siguiente capítulo De esta película Ah Saca de meta Ni le disquía Dispare No bueno No bueno Parece muy buena Oportunidad En el tiro libre Te digo Que si el arquero No hace bien La barrera Esa pelota La pared Uy Qué buena La sacamos Me parece Sí La sacamos Aguantemos 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 Sáquenla Compadres Uy Qué golazo No Así ya Golazo Y recuerda Recuerda Que si te está gustando La serie Te está entreteniendo Me ayudas muchísimo Con tu like Y tu suscripción En el canal Para que no te puedas Perder este tipo De contenido Como es la serie De FIFA Llegando Llegando a Holanda Esperemos conquistar A Holanda Ganando liga Ganando Copa Y ganando Champions Aunque la directiva Nos está pidiendo Que ya están Por bien servidos Por llegar A la Eliminatoria Pero no No Nosotros queremos más Queremos hacer historia Los jugadores A ver si lo consiguen En el partido Ay Gutiérrez Ay Gutiérrez Uy Si Te la doy Uy Uy Vientos Que porterazo Y ahí va Irvin Lozano Al campo Dice Chavos Ustedes no pueden Vamos a Presionar En los extremos Tsunami Tsunami De oportunidades En el área Bueno Lo han intentado Pero no puede ser Bajan Señor Uy 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 Si alcanzo Si alcanzo Uy No 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 Alcancé No Alcanzamos Corre 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 Despejala Vientos Ganamos En la liga Nuevamente Y Vámonos Avanzando En el tiempo Y En la Z Acaba de Empatar Vitesse Gana Ante El Vergnu Y Vamos a Entrenar A nuestros Jugadores Vamos a hacer Que ese Lozano Llegan 84 Y Gutiérrez Llega 78 Vamos a ver Las posiciones La ronda La ronda Dos Nos toca Nuevamente Contra Excelsior Ok Ok Vamos a ver La liga Vamos a ver Esa liga De Agil Competencia Creo que es Este Si es este Vamos Vamos arriba Del Ajax Con 39 Puntos El Ajax Llega 32 Y Eso nos da 7 puntos De diferencia La Z Con 29 Con 10 Puntos De diferencia Y El Groningen Groningen Con 28 Y Recuerda Recuerda Que si te está Gustando La serie Me ayudarán Muchísimo Con tu suscripción Y tu like En el canal Tu like Y tu suscripción Al canal Más bien Y Nos dice Riesgo De perder Dos jugadores Por qué Por qué Estadísticas Financieras A ver Vamos a ver Por qué Creo que Avisate Que los Contratos De los Cientos Con Ahora Están A punto De Vencer Eloy Rom Y Swap Swap Negociación Contractual Vamos a ver Qué está Pasando No Por qué No estamos Viendo Esos jugadores Que nos Hace Falta Nos Hace Falta Renovar Contrato Entonces Vamos a ver Con su Representante Ok Pensamos Que un Buen Comienzo Sería Discutir Promesa Importante Es Portero Edad 25 Una Rotación Tiene en Cuenta A los Otros Jugadores Del Equipo Él Podría Ser Al menos Parte De la Banca Todas Las Semanas Y Tiene Algo De Tiempo En El Juego Vamos A ver Qué Dice Su Representante Perfecto Eso Era Lo Que Esperábamos Mi Cliente Está Feliz Con El Puesto Ofrecido Vientos Señores Está Bien Ya que acordamos Su puesto En el Equipo Discutamos La Duración Del Contrato No Lo Sé Tiene Treinta Tiene Treinta Años Unos Tres Añitos Más Unos Cuatro Tres O Cuatro Tres O Cuatro Unos Cuatro Añitos A ver Qué Dice Me Imagino Que Va A pedir Dos Años Va A Querer Irse A Otro Equipo Estamos Preparados Para Ofrecerle A Tu Cliente Un Contrato De Cuatro Años Mi Cliente No Está Contento En La Duración De Ofrecido Busca Firmar Dos Años Vamos A Buscarle Vamos A Aceptarle Que Sea Dos Añitos Más Si Si Estamos Bien Parece Un Trato Aceptable Estamos Dispuestos A Ofrecer A Rom Un Contrato De Dos Años Bien Imagino Que También Va A Querer Un Aumento De Sueldo Mi Cliente No Busca Agregar Una Cláusula De Recisión A Este Contrato Supongo Que Estás De Acuerdo Con Esto Más Que Perfecto Estamos De Acuerdísimo Con Él Nos Nosotros Tampoco Queremos Incluir Una Cláusula De Recisión En El Contrato De Rom Vayamos Al Grano Hablemos De Dinero Vamos A Ver De A Como Nos Toca Sueldo Y Prima De Fichaje Sueldo Actual Vamos A Darle Esto Vamos A Ver Enviar Oferta Vamos A Enviar Esa Oferta Quisemos Ofrecer En Rom Un Salero Semanal De 20 Mil Estamos Dispuestos A Ofrecer Una Prima De Fichaje De 10 Mil En Caso De Que Se Vayan Dentro De Dos Años Más O Menos Es Una Oferta Justa Mi Cliente Está Contento Vientos Tenemos Tenemos En Nuestras Bancas Por Dos Años Más A Rom Un Otro Otro Se Llama Swamp 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 Acá Está Aquí Está Aquí Está Aquí Está Vamos A Bloque de Ofertas Cambio Número Reforma Dirección del Equipo Contrato Delegal Renovación Ajá Renovación De Contrato Dos Años Si Vientos Y así Así Renovamos Los Contratos Armando Obispo De Entrenador Muchas Gracias Por La Oportunidad Que Me Dio Para Jugar Honora De Que Chavito No Hay Nada Que Agradecer Chavito Y Hasta Aquí Va a Ser El Video Recuerda Dale Like Suscríbete Al Canal Para Que No Te Puedes Perder Ningún Video De La Serie De FIFA Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Video